Sí, pelotazo largo que viene tirando Camargo, cerró el paraguayo, mal para el medio, le quedó mal, ¡GOOOOL! 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 Gol de Defensor, golazo, golazo, de Balboa señores, impresionante, sin titubear, sin pararra, sin medir palabras señores, cuando despejó mal el paraguayo Clark el paraguay la sacó mal para el medio la pelota quedó al borde de la media luna y le pegó Balboa de zurda como venía apuntó y tiró la bala blanca al ángulo quedó parado el arquero y Chazo pasa a ganar defensor en el Zaroldi se saca la camiseta Balboa para festejar el gol ve la tarjeta amarilla pero que le importa si es un gol espectacular un gol que despierta la mañana en el Prado de Montevideo a los 42 minutos del primer tiempo defensor le gana River por 1 a 0 impresionante espectacular el gol de Alguerra Balboa y no le había llegado la pelota había sido un poco más con el balón defensor Sporting pero el partido estaba trancado River tampoco respondía Balboa pega en el momento justo antes del cierre del primer tiempo Balboa Rocky un golpe en el mentón de River tambalea el líder del campeonato golazo de defensor que abre el partido en el Zaroldi a mitad hacemos la vida más fácil la celestes oriental en la radio en la radio del mundial en la radio del mundial a 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 la radio del mundial Gracias por ver el video